sean bienvenidos una vez más a turbo post on yo soy chad y continuamos con la serie de guacamole y un jueguito inspirado en toda la cultura mexicana a bajar aquí el canal de las flores pensé que iba a ver como lava alguna mira un caracol y cangrejito digo corren corren seguimos este jueguito se está poniendo interesante está chido ya me cerraron ya valió madre vení rápido a la vértebra y ahora está estos son este animalito originarios del no sé de méxico no sé de qué parte pero así que ese animalito lo tiene todo se puede regenerar puede regenerar este vamos a ver estas cosas extremidades cosas así todo trae ese cabrón bicho pokemon de la vida real es como son castrosos eso si me están sus tatuas que bonitas que bonitas ese güey quedó flotando en el espacio vámonos vámonos que aquí espantan vámonos que aquí espantan un huesito ahí quedó soy pobre soy rico tengo dinero claro que sí tengo dinero a ver no una pi... esas se encuentran gratis ahorita me lo hace chido puedo disfrazar de algo ahhh yo quiero el de jorjito campos no 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 ya está mira un jefecito bueno si no es... ahhh no vale pensé que se iban a armar los chingadasos una vez y no al parecer no ese señor no se pone a asaltar shuriken perece 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 aquí estamos bien por su madre quítense quítense esas chingadritas como joden eh ahhh oh por gato piñatita ya nos faltan como cuatro piñatas o tres piñatas para tener al buen jorjito campos que se la vamos a tener sí o sí en el... en el... hijo de su madre ay 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 que tonto jajajajaja según yo calcula el tiempo y le valió madre ahora ya vanas ya está ya estamos señor pollo ¿cómo está? ¿que dice? ¿que dice usted? ajá empújala para... güey eso me lo habías dicho antes señor ¿que pasa? ¿que pasa? híjole esto todavía no puedo abrirlo porque es de otro color ni como intentarlo ¿va? vamos 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 todo tranquilo ya no puedo regresar por ahí que loco un cubo milenario aquí no se puede pasar en general creo que no tiene que hacerlo oh 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 ya le destruí su casa a los pobres ajolotlos no hay nada para arriba no me puedo agarrar así que vamos para abajo más abajo no, no tengo suficiente dinero voy a la izquierda primero a lo mejor voy a la derecha a la izquierda como chingados somos unos payasos hijo de tu madre a ver estos dos se voltean este uno a ver tengo que ir rápido ha sido más idiota no wey se iba a caer en el otro lado ay wey se esta perrisimo a ver a ver a ver no espérate espérate tranquilo clac hijo de tu madre clac a ver este se voltean primero este después este este después este venga hijo de tu madre llegamos 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 la calavera a más poder claro que si escuches esta muy cabrón eh cae aquí mijo cae aquí más power mira que bonito ah no estos dineros son los dineros como voy a hacer el el como era el intenso esta vamos ya controlamos estas madres aquí guardo aquí guardo por casualidad suplex perfecto suplex quien sabe mejor me guardo mis centavitos espérame señor demonios no 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 se pone bien loco pero se cansa mira pobre si ese wey que tiene la cuba a ver destruido en segundos hay unas trajineras ah pues me voy a ir una trajineras como no venga a ver si no me caigo y termina feo esto váyanse 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 no los quiero no los quiero en mi trajinera sáquense sáquense aléjense de mi con un demónico sáquese sáquese dale fuera fuera de mi trajinera como están los huevos saben que es mortal si te caes a ver se me alejan se me tranquea ah ese wey se cayó viejo bobo ah espérate no no quería ser el intenso bueno pues ya soy el intenso va uff uff que power que power vámonos no maco bichas trajineras están tan bien hechas carran que aguantan ese wey ya no quiero ser el intenso ya están más tranquilos aléjense bye a todos me saludan a todos los que están allá bajito que pants descansen adiós ajá ajá ni en tus sueños no sé quién está hablando pero bueno ahorita te alcanzamos oye que fue eso que fue eso oh por dios y ahora ah que bueno que no me aventé tú no es como has llegado aquí tú no eres ya voy a mi piñatita cada vez estamos más cerca de ser el mismísimo brody jorge campbells ah que pedo contigo mi amigo que te pasó perdón por los petardos no no manches sin pelear te dicen el olmeca no el cabecín ok ok pues vamos a ver no voy a revisar tu casa ah por cierto estás de guardia le dije que ah ok yo paso yo te aviso no a ver ya tengo no faltan dos más si 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 yo veo que transa mi amigo cabecino voy a destruir un poco de esto porque necesito un poco de energía y dinero vale no te lo tomes personal que anda señor ajá osea el wey tiene una cabalzota porque no ha dormido porfa no abrame no se porque pero a ver ah los tengo que aventar ahí ahora los tengo que aventar ahí demonios señores no se como le haga pero a ver vamos a ver vamos a ver supongo que es así a ver como si fue como son como las gallinas vale para allá para allá para allá para allá para allá pobrecito los tengo cada rama a brazos ya 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 eso eso chingado señor ven acá hasta ahora si ya este ya cayó ahhh jajaja jajaja creo que necesitaba echarlos en su lugar vamos a ver si igual ya se cayó ese wey ven acá ven acá metete 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 hijo de esa madre si no me di cuenta disculpenme no 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 tu no te salgas no lo no se a ver a ver tu ven acá tu vas para allá tu vas para allá tu vas para allá Ahí está Hoppercat A ver, aquí ya están todos Necesito al Rosita Sacarlo, ¿sí? Rosita para afuera Eso, con permiso señores Los demás pueden irse ¡No, güey! ¡Para ya! ¡Ah, cabrón, huevón! ¡Hijo de tu madre! Ahí está, ya estás fuera, ya estás fuera ¡Hijo de tu madre! ¡No seas malo! ¡No, ya saca todo! ¡Ya saca todo! ¡Hijo de su pinche madre! ¡Yuuuuh! A ver, ahí está Rosita se fue al chingazo A ver, tú también, tú también, allá Ahí está Ahí está, ahí está Ahí está ¡Oh, no, ma! Había sacado a todos, creo que esa era la solución Sacar a todos Vamos a ver Señor, ya le arreglé su desmadre ¿Me va a dar algo? Solo así yo trabajo, ¿eh? Por comisión Es que está cabrón esto Mira la mismísima virgencita de Guadalupe ¿Qué dice usted, señora? ¿Saldremos de esta? ¡Claro que sí, señor! ¡Claro que sí! Digo, señora Saldremos de esta ¿Cómo chingados que no? Se parece estoy yo aquí ¡Ah, me están jugando trompo estos homies! ¡Le entro, le entro! ¡No! No traigo trompo Agua, sí ¿Y ahora para dónde, mijo? Pues a ver Voy para allá ¡Ah, ya traigo algo intenso! Tengo para estas más Pero no sé si comprarlas ya ¡Ah, mira un cabezón! ¿Qué pasó, carnal? No puedo pasar por aquí Pero bueno, ya te encontré Eso es bueno Vámonos a A ver qué chingados más ofrece En este pueblín Pueblín pesquero Parece ser ¿Qué pasó, mijo? Yo era un niño entonces Pero recuerdo el día del volcán No puedo ver mi casa Arrasada en el río de lava Y entrando por Ya, señor Chingado Me contó lo del ¡Ah, mira! Traía florecitas ¡Qué bonito! ¡Oh! Eso está allá Es una mujer Cargando a un A un soldadito O algo así ¡Qué loco! Si yo creo que Es como que la La heroína del lugar ¿No? ¡Perdón por no leer! Pero si no me tardo Cuatro días ¿A qué va? ¡Su madre! ¡Su madre! ¿Qué es? Ahorita me lo voy a tener Que dar en su madre Supongo Vamos a ver ¿Qué hay arriba? Primero, primero, primero Primero lo primero ¿No? Y rompemos Y subimos Y salimos Y aquí no se hace nada Así es que no A ver, aquí está Estas veces desaparecen ¡Qué cabrón! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Chinguazo madre! ¡Casi me caí! ¡Pero no me caí! ¡Adiós! 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 ¡Oh! ¡No mames! ¡Está perrito! ¡Está bonito! ¡Ándale! ¡Los chupacabras! ¡Los pinches chupacabras! ¡No, espérate, hijo! ¡Espérate, hijo! ¡Bájese! ¡Bájese! Aquí vamos a pelear A atrás del suelo Es más ¡Piñatita! ¿Ya me alcanza Para Jorge Campos? Creo que no, eh Creo que no, aún no Vamos a ver ¡Ah, chinga! Vamos a ver si me alcanza Para Jorge Campos ¡Ah! ¡Me falta una! ¡Me falta una piñatita! Ya estamos cada vez más cerca ¡Chinga! ¡Qué pendejo! ¡Ah! ¡Demonios! Es que luego El tiempo de estas magas Es distinto Mira, aquí ya la agarramos Pero también ¡Qué bueno, qué bueno! La piñencita Claro que sí ¡Ah, la madre! ¡Ay! ¡Tú, chupacabra! ¡No más que este cabrón Como estorba! ¡Adiós! ¡Adiós, adiós! Ahora sí, ahora sí, ahora sí, carnal Tú y yo Contra el mundo Te empiezas a pegar por allá Aquí, güey Me metí En la boca del lobo Ya estás, mijo Este pueblito está bonito Pueblito pesquero Muy religioso Muy tradicional Muy buena onda ¿Qué ha pasado por aquí? Una virgencita No hacen nada Las virgencitas ¡Ah! ¡Bien, entonces! ¿Me vas a dar un poder? ¿Me vas a... ¿Acaso me vas a dar un power? ¿De qué será esta vez? ¿Estás encerrado? ¿Qué será? ¿Qué será esta vez? Ojalá me den esa madre Del verdecito ¿No? Para poder romper cosas Sí, a Weartouch A Weartouch Vamos bien Vamos consiguiendo poderes Como el... Mira, la plancha de la rana Vamos consiguiendo poderes Como locos, eh Mira, mira, mira ¡La plancha! ¡Cómo no! La ranita del buen Eddie Guerrero Allá voy ¡Boom! Shakalaka Tranquilos Aquí todo está leve Todo está leve Un pedacito de corazón Para tener más vidurria Más viducas Acá también Tranquilo, tranquilo Aquí no pasa nada Siempre... ¡Ay, no seas mamón! Espérate, carnal ¿Qué haces? Es que de repente se puso... ¡Wei! ¡Wei! Si te pido de favor Que no la cagas Es que no te agarres No te agarres No te agarres Ahí estás Ahí estás Vamos para arriba Eso Es una tan pinche difícil era No seas mamón Me espantó Me espantó Espérate, espérate ¡Calmanes! Estamos bien ¡Estás a morir! ¡Ah, cabrón! ¡Me di un huesito! ¡Chingao! Muchos huesitos ¡Vámonos! Los dos hijos ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Qué creen? ¡Oh, la última monedita Para tener al buen... Hasta se me trabó El buen brody Jorge Campos ¡Horjito! ¡Hey! ¡Horjito! ¿Dónde está una ofrendita? ¡Chingale! Yo quería llegar aquí A madrearme Me hace que me rodean Estos hijos de su madre Vamos a agarrar ¡Agarra! ¡Eso! ¡Vamos chingando! ¡Vamos chingando! ¡Ven acá! ¡Pingadritas! ¡Ay, pendejo! ¡Hudiendo! ¡Horjito de tu madre! ¡Voy rápido! ¡Voy rápido! ¡Es este chico! ¡Es este chico! ¡Eso! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Pum! Espérate, no te enojes Me juego aquí ¿Quién quieres enoja? ¡Pichinga! ¡Sú madre! ¡Me te sirven a todos completos! ¿Eres mamón, hijo? ¿No seas mamón? Bueno, ya estás pegando por allá Yo aquí me quedo Ya está Ahora sí ganan Tú contra mí Tú contra mí ¡Eso! 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 ¡Puro hit! ¡70 hit le metí! Mira, hasta me pasé Me pasé De moneditas Para el buen Jorjito Aquí está Desde hoy, señoras y señores Vamos a comprar Al buen Jorjito Campos Al Brody ¡Bum! ¡Chacalaca! ¡Qué bonito! ¡Me veo! ¡Ay! ¡Propármelo, hijo! ¡Ahí está! ¡Chingado! ¡Eso es todo! ¡El Brody! ¡Jorge Campos! Y aquí dejamos Este capítulo De esta serie De Guacamole Que esperamos Terminar Hasta Hasta el mismísimo Jefe Calaca Suscríbanse al canal Compártelo Nos ayudaría bastante Me ayudaría bastante No sé por qué Chiquillos hablo en plural Aquí dejo las redes sociales Denle like al video Compártanlo Nos vemos en el siguiente video De la serie ¡Bye! ¡Suscríbete!